Primero, bueno, pues la entrega de una manera escrita, ¿no? Hasta donde tenga un conocimiento. Hace entrega y va a romper un poquito con el protocolo tradicional de estar presente o decir frente a la Cámara de Diputados y Senadores su informe. Habría que ver si cambia o no de opinión para las fechas del primero de diciembre, pero eso es lo que se está estipulado. Bueno, de primer orden se me hace que no cumple con ese protocolo si fuera así, ¿verdad? Segundo, bueno, creo que el informe que rinda el Presidente de la República en próximas fechas pues va a dejar mucho que desear a la ciudadanía, a los mexicanos, porque, bueno, muchos de nosotros para empezar nos hemos visto envueltos en una guerra que nosotros no empezamos, no sugerimos los ciudadanos, ¿no? Te estoy hablando como ciudadanos y, bueno, pues se han pagado las consecuencias de esta guerra con muchas muertes de inocentes, de hombres, de niños, de mujeres. Creo que es algo que ya marca su administración como una mala administración. Por otro lado, tenemos la cuestión de la... De la...